Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Hola California. Y ahora Pepe Oporto estuvo charlando con una escritora, ella es Karen Shasek. Ella escribió un libro muy interesante, de hecho, pues forma parte de una anécdota que ella conoció hace 12 años y se llama Caer es una forma de volar. Vamos a ver qué dice la autora sobre este libro. Buenos días, amigos de Hola California. Es dentro del marco de la Feria del Libro. Esta mañana tuve la fortuna de platicar con Karen Shasek, quien es una escritora que en cierta forma nos relacionamos un poco porque yo soy una amante de las aves, ella también. Y sin que sus libros hablen precisamente de aves, tienen algo que ver con este rubro. En esta ocasión vamos a platicar de su más reciente novela, Caer es una forma de volar. Y vamos a conocer un poquito de quién es ella y de lo que habla este libro. Karen, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo te trata, Tijuana? ¿Andas corriendo? Pues, no, caminando rápido nada más. Oye, platícame, ¿cómo es tu primer acercamiento a las letras? En tu casa, desde pequeñita, empezaste a... ¿Te gustaban los libros? ¿En qué momento dices, yo voy a escribir? Porque aparte, digo, sé que has hecho guiones, que has trabajado en otro tipo de proyectos. Pues, ahorita vamos a platicar de la novela, pero ¿cómo te acercas a las letras? Más que a las letras, me acerco a las historias. Muy bien. No vengo precisamente de una familia de grandísimos lectores. Se leía en casa, pero no había en estas bibliotecas y tampoco estaban, devoraban los libros, ¿no? Había libros, había periódico, periódico siempre. Pero habían siempre muchas historias. Como mi familia son migrantes. ¿De dónde es tu familia? Sí, llegaron de Europa del Este. Muy bien. Entonces, llegaron a principios del siglo XX. Y entonces, lo que se contaba siempre en las grandes comidas familiares era historias. Algunas probablemente insólitas, algunas las inventaban, seguro. Ajá. Pero para mí era maravilloso eso, era escuchar historias. Yo no era una niña que me gustaba demasiado ir a jugar a casas de otros. Me gustaba estar muy guardada. Y entonces, contarme historias. A mí, yo jugaba mis propias aventuras. Entonces, empiezo a contar historias desde muy chica. Cuando las compartes, cuando dices, es el momento de que los demás contaran historias. Por ahí en los 10 años, una tía me regaló tres libros y ahí descubrí la gran magia de poderse perder en una aventura literaria, ¿no? Que, ay, algún día quiero contar historias así, en un libro. ¿Qué ha pasado con nuestra imaginación? ¿Qué ha pasado con esta modernidad que nos lleva a vivir rápido, que nos lleva a dejar sueños tirados, que nos deja ahí? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué retomarlo? Es importante. Gracias por esta pregunta. Importantísimo. Es que creo que una responsabilidad que decidí asumir es justo despertar la imaginación en mi lector. Creo que el sistema de vida actual promueve a encauzar tu imaginación, ¿no? A que mantengas a raya las emociones, a que racionalices absolutamente todo. Y por eso creo que es importante que existe este tipo de literatura de resistencia. Me gusta llamarlo. Porque justamente se resiste a ese encauzamiento, ¿no? Te está invitando a ti, lector, a que no sientas ni temor ni vergüenza de lo que eres capaz de imaginar. Creo que en este afán de quererlo controlar todo, hemos reducido muchísimo este gran regalo que tenemos de poder imaginar. Ahora, platícame un poquito. Caer es una forma de volar. ¿En dónde nace? Y llévame un poquito por la historia para que los amigos que nos están viendo se interesen y se pongan a leerlo. Pues nace a partir de un evento real que sucedió hace 12 años, que es una muerte muy difícil de explicar de una persona que yo conocía. Nadie se explica. Era una persona que por una enfermedad estaba en cama y no podía moverse una persona muy joven. Ya no podía casi ni levantar una cuchara. Muy bien. Y un día me entero que saltó por la ventana de su recámara. Y dices, ¿cómo hizo para levantarse de la cama, llegar a la ventana y saltar? Y saltar. Ese es el evento que detona. Esta historia. Esta historia. Y entonces es explorar qué pasó con él. Pero al momento que estamos explorando, en realidad lo que estoy haciendo es explorar las pequeñas, grandes historias de todos los personajes que están alrededor. ¿Brincamos de un lado hacia otro? Nunca perdemos de vista lo que queremos saber, que es enterarnos cómo hizo este chico para llegar a la ventana. Pero nos enteramos de una historia de amor muy particular, poco convencional, que tenía con otra chica que puede mover algunos objetos con la mente. Y nos enteramos de todos los seres que están alrededor. Entonces, es más bien una historia de humanidad. Yo le explicaba hace rato a Ada que la realidad está llena de huecos por los que entra la fantasía. Todos los días. Hay un montón de cosas que no podemos explicar con la razón. Son el tipo de cosas que me gusta abordar y explorar en lo que escribo. Karen, te quiero agradecer mucho la charla que tuvimos esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Bienvenida a ti, Juana, y ojalá vengas más seguido. Gracias. Gracias a ti.